Sergio, te dedico a este tango que se llama Será una noche. Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia, será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que venderás a mí, y yo tendré en mi labio risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá vivida, tratando de calmar tus penas. La noche en que retorne mi alma, se vestirá con luz de estrellas, y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Por eso es que yo espero, por eso es que yo sueño, yo sé que a la distancia bendices mi recuerdo, y alguna vez te vencerá, tanto sufrir, y entonces la nostalgia te hará volver a mí. Yo tendré en mi labio risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá vivida, tratando de calmar tus penas. La noche en que retorne mi alma, se vestirá con luz de estrella, y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor.